¿A quién no le gustan los finales inesperados? Cuando una película termina exactamente como no pensabas que lo haría, logra enamorarte aún más del mundo cinematográfico, ¿no? Afortunadamente, muchas exitosas entregas cuentan con finales con giros inesperados que pueden volarte la cabeza. Estas son algunas películas cuyos finales fueron alucinantes. Para los que no saben, el club de la pelea sigue al protagonista anónimo interpretado por Ed Norton, un insomni que trabaja en un lugar que odia para comprar cosas que no necesita. Luego de que su apartamento literalmente explota, se muda a una casa en ruinas con Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, quien es su opuesto en todos los sentidos. Es despierto, concentrado y listo para triunfar en la vida. Pero lo que comienza como una amistad termina convirtiéndose en una rivalidad, y eventualmente en un constante enfrentamiento inevitable. Para resumir, los dos inician un club de pelea para ayudar a los hombres a expresarse y aliviar su estrés, pero rápidamente se transforma en un proyecto terrorista anticapitalista. Cuando el personaje de Norton se da cuenta de que él y Durden son la misma persona, es demasiado tarde para detener el plan que pusieron en marcha. La película termina con la destrucción del distrito financiero de la ciudad, acabando con la deuda de todos. En caso de que te hayas dormido todo el 2017, te presentamos el éxito de terror de Jordan Peel, Huye, cuando Chris, un joven negro, conoce a los padres de su novia Blanca, Rose. Por primera vez, pronto nos damos cuenta de que algo no está bien con la familia. Luego de que Chris conoce a un peculiar invitado negro en la fiesta familiar en el jardín, Los espectadores comienzan a creer que el protagonista está a punto de sufrir un lavazo de cerebro en un intento de someterlo a algún tipo de esclavitud moderna. Sin embargo, la revelación final es aún más aterradora que eso. Resulta que Chris se encuentra secuestrado por la Orden de Coágula, un culto que trasplanta los cerebros de los millonarios blancos de tercera edad a cuerpos jóvenes negros. Pero a diferencia de las anteriores víctimas, Chris logra evitar su horrible destino, rellenando sus oídos con algodón para evitar ser hipnotizado. Finalmente, él logra escapar y es rescatado por su mejor amigo Rod. Pero este no fue el final original. Peel también filmó una versión en la que los policías aparecen en lugar de Rod, y en la que un inocente Chris es encarcelado por matar a sus secuestradores. El director surcoreano Park Chan-wook incursionó en Hollywood en el 2013 luego de dirigir dos películas en inglés, el drama psicológico Stalker y el thriller de ciencia ficción Snowpiercer, protagonizado por Chris Evans. Si bien ambas películas fueron elogiadas por la crítica, esta última obtuvo un impresionante 95% en Rotten Tomatoes. Sin embargo, la mayoría de los críticos coincidieron en que el mejor trabajo de Park fue la joya de su filmografía coreana Old Boy. La película sigue a un borracho llamado Oh Dae-su, quien fue incriminado por el asesinato de su esposa y encarcelado en una habitación de hotel por un hombre desconocido, cuando es liberado 15 años más tarde. Su objetivo es encontrar a su secuestrador con la ayuda de una joven chef de sushi que lo acoge luego de su terrible experiencia. La mujer y Oh Dae-su se enamoran y comienzan a tener relaciones sexuales. Sin embargo, sin que la pareja lo sepa, todo esto es parte de un macabro y enfermizo plan del secuestrador anónimo. Oh Dae-su y la joven son en realidad padre e hija, lo cual es revelado por el atormentador de Oh. Glass La última entrega de la trilogía de M. Night Shyamalan, que inició con el éxito del año 2000, El Protegido, reúne a los personajes David Dunn de Bruce Willis y Elijah Prince de Samuel L. Jackson, más conocido como El Sr. Glass. Ambos están en un pabellón psiquiátrico junto a Kevin Wendell Crumb, de James McAvoy, también conocido como La Horda, protagonista de la película del 2016, Fragmentado. Kevin es un hombre que sufre de un caso extremo de trastorno de identidad disociativo. Los tres están bajo el cuidado de la doctora Ellie Staple, una psiquiatra que se especializa en pacientes con habilidades sobrehumanas. Staple pasa la mayor parte de la película intentando convencer a los hombres de que están delirando, lo cual incluso llega a sonar bastante convincente, ya que en ciertas partes es imposible no creer lo que dice. Pero ella está equivocada, y resulta que Staple es parte de una sociedad secreta que ha estado reprimiendo a las personas superpoderosas durante años. La bestia termina matando a Price, y los hombres de Staple matan a Dunn y a Crumb. Sin embargo, hay un último giro final. Price manipuló las cámaras de seguridad de la institución. Las imágenes del enfrentamiento entre Dunn y Crumb se filtran al público y terminan revelando al mundo la existencia de los superhumanos. La Huérfana, una película que contiene uno de los giros más espeluznantes de los últimos años, sigue a una pareja interpretada por Vera Farmiga y Peter Sarsgaard mientras intentan superar la muerte de su hijo Nonato. En un intento de salvar su matrimonio, la pareja decide tener un tercer hijo, y terminan adoptando a una tranquila niña rusa de nueve años llamada Esther. O al menos eso es lo que ellos creen. En realidad, Esther es una mujer de 33 años llamada Lina Klamer, una psicópata con un trastorno del crecimiento que ha pasado la mayor parte de su vida haciéndose pasar por una niña siendo adoptada constantemente. ¿Pero por qué busca tanto ser adoptada? Simple. Quiere meterse con los papás de familia. Y es realmente bizarro cuando Esther se pone a seducir a su nuevo padre, y luego lo mata cuando este se niega a acostarse con ella. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.